¿Cuál es la inflación de la inflación de Mauricio Macri en el 10 de diciembre? El gobierno no alcanza, hay despidos, hay gente suspendida, aquel que podía encontrar algún mango en la calle no lo encuentra más, con lo cual estamos en una situación más difícil. Yo creo que el gobierno nacional tiene que intervenir en la economía, tiene que poder sobre todo intervenir a favor de los que menos tienen, a favor de si no tienen laburo o que la pasa mal. Pero esperemos que después del segundo semestre podamos empezar a ver esa luz en el camino que nos plantea el gobierno nacional. Yo confío que vamos a estar mejor, pero creo que en esa transición el gobierno nacional tiene que tomar medidas. Tenemos principalmente el tema de los despidos, que ya hemos logrado poner en agenda, estamos discutiendo cuál es la forma, pero me parece que es importante haber logrado desde nuestro bloque que hasta el propio presidente se meta en un tema tan importante como los despidos. Y después la reactivación económica, me parece que, como te decía, yo veo en cada lugar que recorro y estoy yendo a cada lugar de la provincia, hay un parate muy grande y ese parate no solo perjudica al que por ahí tiene un empleo fijo, pero perjudica sobre todo aquel que todos los días tiene que salir a rebuscar cómo llega a fin de mes y en Salta tenemos mucha gente en esa situación. Entonces, me parece que ahí está la agenda de lo que tenemos que trabajar, por lo menos en esta transición de los próximos 3-4 meses. En el tema de despidos, creo, como te digo, el gobierno tiene que tener un paquete de medidas que a través del incentivo económico, de la anticipación de inversiones, de la posibilidad de pagar parte de los seguros de desempleo, de los seguros de las contribuciones patronales, hagan que el sector privado, sobre todo el que tiene despidos masivos, pueda evitar hacerlo. Me parece que eso es importantísimo y sobre todo los sectores que dependen del Estado, como nos pasa en Salta, como por ejemplo el sector petrolero. Tenemos que trabajar sobre las cuestiones sociales, hay una agenda social de mejoras para los sectores que no se ha establecido, se han dado mejoras muy cortitas, nosotros habíamos previsto inclusive mejorar aún más las asignaciones familiares, creo que esto es importante hacerlo en el corto plazo. Y obviamente tenemos que revisar el tema de impuestos a las ganancias, que es otro gran tema que hay que mirar, como el tema de modo tributista, un montón de situaciones que tienen que ver con dotarle al trabajador o al tipo que ve cómo llegar a fin de mes de que el Estado no le ponga un pie encima de la cabeza, que en definitiva sean los grandes sectores económicos los que sean solidarios en este momento que vive la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!